Antes de comenzar quiero hacer mención a Kauti que recién lanzó su tema titulado Mi Crush bajo la producción de Phantom, acompañado de un video lyric. A continuación les dejo un adelanto, pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo. Además, como de costumbre, toda la gente que vaya a dejar un buen comentario con el hashtag Mi Crush estará apareciendo en mi próximo video. Así que ve a opinar el tema que está aquí en la descripción y aparecerás en mi próximo video. Ahora sí, ya iniciamos y tengo un par de cosas por contar. De principio la gente me estuvo pidiendo que hablara sobre la reciente tiradera dedicada a Saramay. Este tema lleva por nombre El Fin 2 y es interpretado por Taylor Mami. El mismo Taylor tiene una primera versión de esta tiradera que fue lanzada en agosto del año pasado. Según lo que se sabe, Taylor lanzó esta tiradera después de tener un conflicto con Saramay por medio de Instagram hace aproximadamente dos años. En la primera tiradera se puede notar que Taylor descalifica a Saramay diciendo que su movie no es para nada real. Hay que mencionar que hace un año los números de Saramay recién estaban subiendo. Ahora, en la segunda tiradera, El Fin 2, Taylor lanza un antes y un después de lo que ha sucedido y algo que me pareció curioso es que en este tema Taylor le da una respuesta directa a lo que fue la music session de Saramay. Así que bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes. Díganme qué piensan, díganme también a quién apoyan. Dylom también recibió una tiradera por parte de Reto Flow. Este tema data del mes pasado, básicamente le dicen a Dylom que es toda una mentira, que nada de lo que dice es verdad. El motivo de esta tiradera es que supuestamente Dylom le dio la espalda a Reto Flow, además de traicionarlo después de que le dio su apoyo incondicional. Hoy me toca educar al niño, aunque en el pasado te tuve cariño, yo estuve en mi mesa y te iré a comer, y me lo pagaste yéndote con mi mujer. En una barra se puede escuchar que Reto Flow menciona que él fue quien escribió la letra de Dripping. Lo que sabes lo aprendiste de mí, el tema de Dripping, ese yo lo escribí. Primera regla, no traiciones a un hermano, más de una vez por vos yo me pare de mano. Así que bueno, déjenme sus opiniones aquí en los comentarios. Saramai lanzó el siguiente mensaje en agradecimiento por todo lo que está sucediendo. Todos los raperos de la calle tendrían que aprovechar las puertas que se abrieron para nuestro lado. Estamos a la vista de muchos, acuérdense que antes no nos daban ni bola y ahora el juego está cambiando totalmente. Más pillos menos envidia que yo laburé 8 años para esto y pasamos más cosas malas que buenas hasta el día de hoy. Cada cabeza es un mundo y todos tenemos problemas, los quiero mucho. Todos los días me levanto con buenas y nuevas noticias laborales. Con más cash en mi cuenta, sigan envidiando que nos llueven el doble de bendiciones. Buenas noches, amén. Saramai empezó como un juego y hoy es una empresa. Si me querés, te quiero el doble. El día de ayer se cumplió un año del lanzamiento de Kanguro y Woz agradeció con el siguiente mensaje. Ayer se cumplió un año de la salida de este track, al que le tengo mucho cariño. Aprovecho la fecha por agradecer el aguante y el amor de siempre, para decirles también que estoy remanija de tocar y que me voy a pegar un tiro en un huevo. Litkila rompió récord con Flexin llegando a los 30 millones de reproducciones en el videoclip de YouTube. Hacía tiempo que Litkila no superaba esa cifra y ahora lo consiguió en menos de dos meses. Nick y Nicole también rompió récord obteniendo galardón de oro en streaming con Colocao, además de que también en YouTube se superaron los 50 millones de reproducciones. Neo Pistea lanzó los siguientes tuits. Amigos, estuve leyendo varios mensajes de que los tengo bloqueados de Instagram. Yo no bloqueé a nadie. Espero poder solucionar esto. Los amo. Gracias a todos por sus mensajes y el cariño de siempre. Tony Al parecer Neo está teniendo problemas con su cuenta de Instagram. No se sabe qué fue lo que provocó este problema y de hecho es un problema que le está sucediendo a mucha gente. Muchos se han quejado de Instagram en las últimas semanas por diversos detalles. Así que bueno, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Recuerden seguirme en Instagram, en Facebook también y a la playlist que está aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.